Anoche, la estufa ahí estaba se metiendo anoche, anoche, abrieron el portón, mira, te voy a decir por qué, sabes por qué abrieron el portón, porque yo me dormí, no, mira José, yo te voy a desengañar, mira, en primer lugar, esta puerta se cierra en la noche, se le pone inseguro y nadie te la abre, nadie la abre, no, no la abre, porque yo me quedo varias veces sin llave cuando yo cerraba así, y mejor no, sí, a ver pues, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver si es cierto, ciérrala, no, no, porque luego como la vamos a abrir, no, mejor me voy a, no, 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 José, ya lo intentamos una vez contigo y no, no, ciérrale, ábrele, oh no José, perdiste las ayudas completamente, Ahora otra cosa, la jarra del Héctor, te dije ayer, la jarra que le trajeron a Héctor del otro lado, ya se la llevó, Héctor, ya se la llevó anoche, sí, yo se la di, y le di también la, esa azul, la amarilla, la azul, ¿la qué? Es como una, una para la gana, pero no para la gana, este, es donde venía por la jarra, yo le entregué todo, a Héctor. ¿Y qué dijo Héctor? Y dice, mañana te vamos a cumplir. No, no, José, y olvídate de tu cumpleaños. Ya, 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 ya. Ya, no, no te van a querer este. Ya, no, a mi modo, hija, tú, no, y esa también se la quiere llevar, fíjate. Esta no, te voy a querer, la dejó. Ella está, también esa se la quiere llevar. No, entonces tú estuviste de acuerdo que se la llevaran. Otra cosa, José, otra cosa. A mí me dijo, te la compro, y le estaba dando 20 dólares, este güey. Y le digo, ¿sabes qué? Yo no la vendo, porque es un regalo que me dieron. Y yo la quiero vender. Y fíjate, aprovechado, se la llevó. ¿Tú se la distes? No, José. Ya, olvídalo, yo no sé cómo te vaya a ir. Nunca vi. Pero la que te la regaló, ya no te va a volver a regalar nada. ¿Te vas a cerrar las puertas? Porque cuando una cosa se regala, la tiene que cuidar la gente. Se me la robaron. Y se metieron, se metieron por ahí. Cuando yo salí a vender esa rosa. Otra cosa, José, no te vayas a enojar, pero tienes que quitar la ropa. No te ha permitido tener ropa ahí. El padre ya me dio la ropa. Vente, ya. Pero ya estás castigado, José. Le estufa con tanto sacrificio que te la mandaron. Se quitan de comprar otras cosas con darle que tú estés bien. Y tú, al primero que te pide un favor, ahí vienes a hacerlo. Y no viendo las consecuencias, las consecuencias que vas a tener, que te van a robar. Y el canto también se lo robaron. No, hombre, es una niña. Ay, José. No, te han de haber elevado. Pero, ¿para qué lo dejas meter? Le digo, nada más no vayas a escuchar nada. No, estás bien, mal, José. Ya mejor no me acabes de decir. ¿Por qué? Porque eso no está bien. La estufa, yo la miré en la tarde. Y yo siempre la he estado checando. Y te dije que me dijeron a mí. Si, José, vende la estufa. Jamás le van a volver a dar una ayuda. Busca a la tienda, a comprar el escándalo. Y este muchacho. No, no, José. Buscando, dije. Me dijo el güero, el otro muchacho. El que me regaló este. Y ese nunca le da nada. ¿Y esa ropa quién te la trajo para que la atendieras? Esa ropa la trajo este... No sé yo. Para que la venga. Para que me ayude. Y se vende esa ropa. Eso que cumplía yo. Estaba cumpliendo años también. Pero no. La estufa es esa. No, no, José. Ya mejor ni me digas. Pero yo, yo... Yo le voy a decir. No, que te la van a regresar, José. Y fíjate. La estufa nueva. El Héctor lo conoce. El Héctor no va a ir a pelearse por tu culpa. Porque el de la culpa eres tú, José. No sé si ya... Y a ti, ese muchacho que andaba. ¿Y ahora esas bocinas quién te las trajo? ¿Te las han de haber cambiado fuerzas por algo? Esa bocina ya la dejó el huevo. El que me trajo el tirador. Ay, no, José. ¿Y para qué quieres bocina si no tienes dónde tocar? No tengo nada de televisión. No. ¿Tú crees que te van a regalar una televisión, José? Es que, ¿sabes qué? De nada sirve también. Que se leemos esta puerta. Si yo salgo a vender las rosas. De todas maneras se meten. El avión me la iba a meter. De todas maneras se la iba a meter. A Mónica nunca le bien robó nada. Una cosa que Moni las haya vendido. Pero otra cosa que alguien se haya metido a robar aquí a la casita. Nadie se ha metido a robar. Nadie se ha metido a robar con Mónica. En esa forma mi respeto es para ella. Cuando ella vende las cosas, ella dice, yo las vendí. Pero nunca hay de que nadie se meta y se lleven las cosas. Yo estaba durmiendo y la estufa ahí estaba toda.